Hola, buenas tardes, mi nombre es Gloria Esperanza Castillo, soy estudiante de Derecho, me encuentro en el noveno semestre de este, me encuentro en el programa de movilidad estudiantil para un intercambio en el estado de México en Toluca, las expectativas que tengo es conocer las costumbres, sus leyes y cuando regreses compartir con mis compañeros las experiencias en las que ya estuve. Muchas gracias, muy amable.